Segunda victoria del equipo senior del club baloncesto Estepona en la Liga Provincial, esta vez sobre el Unicaja 96 cadete por 74 a 68. Un resultado muy ajustado que demuestra las dificultades que siempre ofrecen los jóvenes jugadores del Unicaja. Un partido muy sufrido, sobre todo los chavales se ponen un ritmo muy alto, y está muy justito, muy justito de gente alta, y al final, bueno, pues, hemos sufrido, pero hemos puesto la veteranía y un poquito la experiencia encima, y al final hemos sacado el partido. En este grupo hay que destacar el triunfo a domicilio del San Pedro, en la cancha del Marista 52-61, y del Nerja sobre el Palo, líder del grupo 72-70. En la clasificación, el Palo sigue primero con cuatro victorias y una derrota en cinco partidos. El San Pedro ha ganado sus cuatro compromisos, y ocupa la segunda plaza, seguido del Nerja y del Estepona. El próximo sábado el club baloncesto Estepona jugará en la cancha del colista Cártama, a las siete de la tarde. En cuanto a los equipos de la cantera del club esteponero, pleno total, pues todos han conseguido la victoria en la pasada jornada. El equipo junior venció con claridad al Mijas 104-56. En cadete masculino, Twincón 27, Estepona 97-59. Y al Orín de la Torre 38, Estepona 96-83. En pre-infantil, Málaga 16, Estepona 54. En minivasque, Estepona 62, El Palo 42. En minivasque femenino, San Pedro 8, Estepona 59. Y en pre-minivasque masculino, Campamor 32, Estepona 37.